Bien, sábado hay mucha actividad aquí en el Club Ferrodó en el marco del Día del Adulto Mayor donde desde el municipio junto con otras instituciones están participando con actividades de baile, de canto, de juegos, taller de memoria bueno, una linda jornada que se está viviendo aquí en el Club Ferrodó y donde obviamente con la participación de adultos pero también de gente que se va acercando están disfrutando de una jornada amena el clima ideal para este sábado de mucha actividad y una jornada interactiva por parte del municipio local Sí, la verdad que una jornada muy linda, como vos dijiste, celebrando, festejando el Día del Adulto Mayor en este encuentro que estamos realizando acá en el Club Barredón, Ferrodó donde la verdad que agradecerle a los directivos primero por cedernos y prestarnos las instalaciones como siempre, trabajando con las instituciones pero en este caso trabajando por y para nuestros adultos mayores que la verdad que tanto necesitan ellos entendemos que uno a medida que pasan los años también empieza a necesitar de todos estos encuentros de todas estas actividades para que ellos se sientan cada vez más jóvenes, para que se sientan mejor para que se sientan realmente con muchas ganas y que puedan disfrutar de lo que están viendo ustedes ahora acá en el salón, la verdad que una tarde hermosa y donde me sorprende la cantidad de gente que ha venido y que sigue llegando porque hay mucha actividad y va a seguir llegando mucha gente aún, muchos adultos aún Hablando de la parte de yoga, ¿cómo viste a la gente que participó? Yo los vi muy enganchados, muy enchufados, no sé si fue así, ¿no? Sí, primero buenas tardes y sí, la verdad que bien, respondí un montón de gente aparte de algunas alumnas mías que vinieron, que vinieron bastante, se sumó bastante gente a la actividad lo hice sintético, cortito, como para que todo el mundo conociera lo que es la actividad desde el liceo y se engancharon, la verdad que bien Hay que decir que son actividades que se puede hacer, que puede hacer todo el mundo La puede hacer todo el mundo, yoga se puede hacer desde los 3 años hasta los 120 es una actividad que se adapta de acuerdo a la edad lo que se da en el liceo es en silla o de pie porque en suelo se supone que por ahí la gente no puede agacharse, no puede acostarse en el piso pero desde el suelo, desde la silla y desde pie se trabaja perfectamente todas las posturas porque se adaptan Somaldo, comentanos un poco cómo viene la actividad de Zumba bueno, esta jornada especial en lo que es el Día del Adulto Mayor desde el municipio colaborando con una jornada, bueno, muy intensa Sí, la verdad que, bueno, teníamos que estar para apoyar, digamos, este evento organizado por el municipio, por, bueno, el grupo del liceo, por Dani que es la coordinadora, estuvo Ariel, también creo presente en toda esta organización y, bueno, compartiendo con los adultos mayores de nuestra ciudad también hay gente de otros lugares también Zumba tenía que estar presente más allá de que, bueno, estamos un poco en una recesión porque, bueno, hace más de un mes que no estoy dando clases pero, bueno, seguimos en contacto con las chicas y, bueno, teníamos que estar acá y ellas, bueno, con ganas de bailar así que poniéndole onda a todo esto pero contentos de poder compartir y que los adultos mayores tengan este espacio también donde poder reunirse de vez en cuando me parece fantástica la idea del municipio acá estamos disfrutando la verdad que es un placer compartir con mi gente con mis alumnos trasladar, transmitir el tango a la comunidad a los adultos mayores que es algo tan importante si bien yo apunto también a que la gente joven se sume al tango pero la verdad que es re lindo pasar un lindo momento y vuelvo a decir sacar el tango a otros lugares y que la gente lo disfrute en buena compañía, sobre todo que eso es lo más lindo se nota que los sabemos que están enchufados exacto sí, yo tengo un grupo acá un representante tienen ustedes el aldito que están re enchufados y, bueno, se comprometen y ensayan nosotros no lo hacemos para presentarnos sino para disfrutar es un tango milonguero que uno sale a las milongas y baila pero bueno, cuando hay algún evento o algo así está lindo mostrarlo lo lindo del tango comentame o decime algunas cuestiones que decís, bueno vale la pena arrancar tango por tal cosa el abrazo el abrazo del tango o sea, a mí me gusta en lo personal bailar todo tipo de ritmo en el tango encontré eso o sea, la contención viste que el abrazo sana, es sanador bueno, eso tiene el tango, el abrazo después son dos cuerpos en movimiento la coordinación vuelvo a decirte, es muy sanador es muy recomendado para la gente el ambiente es muy lindo es muy sano son muy hay una unidad muy linda muy amigos muy compañeros donde vos podés ir donde hay respeto o sea, muchas cosas positivas aquí en el tango donde vos podés salir con un grupo cual hermanos o sea, aparte de lo que es físicamente que uno puede seguir entrenando y moviéndose preguntarle a mis alumnos terminan cansados como hubieran bailado zumba porque hay mucho movimiento pero acorde a cualquier edad o sea, no hay edades desde los 10 hasta los 80 podés bailar tango ¿qué pasa si te llamas? ¿qué pasa en el capinto? ¿qué pasa si te llamas? ¿qué pasa si te llamas?